Vialidad Argentina, continúa incorporando equipamiento de primera línea. Hoy en Mercado Vial TV, te mostramos esta novedad. Las palas cargadoras New Collar. Bueno, estamos en las oficinas de Cobema, vinimos a ver un producto bastante interesante. Siempre acá en el programa tratamos de mostrarle alguna novedad. En este caso estamos con una pala cargadora New Holland 110. Junto a mí está Mateo Galla, que es del sector comercial de acá de la empresa, que nos va a comentar un poco de qué se trata New Holland a nivel mundial y acá en Argentina. Y bueno, después vamos a hablar un poco más tranquilo del tema de la pala que tengo atrás mío. Bueno, New Holland viene de Fiatalis, se fusionaron, digamos, antes eran las Fiatalis, ahora son hace aproximadamente 6 años, pasó a ser New Holland. Y bueno, esta por ejemplo es una cargadora W110, que viene de Estados Unidos, es americana. New Holland es una marca americana que posteriormente es comprada por el grupo Fiat de Italia, así que ahora forma parte junto con Case, Cobelco, OIC, etc., dentro del grupo Fiat, con lo cual tiene un respaldo muy interesante. Así es, tal cual, tenemos diferentes equipos y diferentes países, o sea, tenemos de Italia, de América y de Brasil. New Holland tiene tres fábricas, así que tenemos una gama amplia de equipos. Y esta cargadora como para demostrar esa fusión de origen americano, pero montando un motor italiano, un FPT de Fiat Powertrain, o sea, un motor New Holland. Así es, son los nuevos motores de New Holland que está presentando, Tier 3, de 124 HP. Claro, 124 para esta pala que estamos hablando de un balde de un metro y medio, 1,6. Así es, un metro setenta, un metro setenta que tiene este balde. Lo que es transmisión y ejes, ZF. Así es, transmisión ZF y PowerShell. Comentaros un poco de lo que es el confort para el operador, la cabina, viene con aire acondicionado, lo vi que tenía el joystick. Sí, así es, el equipo viene con joystick, que es la mayor comodidad para el operador. Tenés una amplia cabina con aire acondicionado, calefacción, tenés radio, después tener los dispositivos bien visibles. Es muy amigable para el operador. En cuanto a la productividad, me mencionabas lo que es la altura de descarga. Sí, la altura de descarga del equipo es de aproximadamente cuatro metros. El equipo pesa casi once toneladas. Estamos trayendo toda la gama de productos de los equipos de New Holland. También de la demanda de los usuarios, tanto las reparticiones municipales como privados. Y ahora vinieron a una línea de diez palas como para una licitación de vialidad. Así es, hemos ganado una licitación de vialidad de 25 palas cargadoras W110. Ya hemos entregado 15. Somos también representantes del grupo Virgen, que abarca Ciber, en planta de asfalto, fresadoras Virgen y recicladoras, terminadoras Fegele, compactadores HAM y trituradoras Klimam. Bueno, Mateo, muy amable por la información. Vamos a seguir probando la cargadora y la verdad que está muy buena la calidad de terminación, lo que estamos viendo, más de Inusa. Así que, sin duda, tiene buena calidad. Así es. Sí, sí, es un excelente equipo. Y bueno, aparte del servicio de pós-venta de Cobema, estamos acá trabajando hace 65 años. Así que, tenemos un servicio de pós-venta muy bueno.